Transportistas de carga internacional y comerciantes bloquearon el lunes varias vías de Bolivia que conectan con Perú y Chile. Denuncian escasez de dólares, una falta de divisas que el gobierno niega. Nosotros como asociación ya no sabemos dónde más acudir. Este es el medio que estamos optando, bloqueando, como principio, como anuncio. Y vamos a incrementar más, más, más radicalizar nuestra demanda. La administradora boliviana de carreteras informó que los bloqueos se registran en nueve puntos de los departamentos de La Paz, en Oruro, al oeste del país, y Santa Cruz, en el este. Bolivia registra desde el año pasado una menor entrada de divisas por el gas, su principal fuente de ingresos hasta 2020, a raíz de una caída en la producción. Incluso el gobierno echó mano de sus reservas internacionales para subvencionar el precio de los combustibles importados. El ministro de Economía, Gonzalo Montenegro, negó el lunes la escasez de divisas, que denuncian los gremios, y afirmó que sancionarán a los bancos que no otorgaron de forma oportuna los recursos. De acuerdo con la cartera, la banca tiene 258 millones de dólares disponibles. Y aparte también no hay dólar, que dice nuestro presidente que hay dólares, y nunca no vemos dólares, ni en los bancos no hay dólares para comprar. Desde 2011, la divisa estadounidense se negocia a una tasa oficial fija de seis bolivianos con 96 centavos por dólar. Sin embargo, en el mercado negro se cotiza actualmente a nueve bolivianos, y en la mayoría de las casas de cambio no se ofrecen dólares.